Los UTIs de Yemen han decidido ir a la guerra contra Estados Unidos luego de que se diera este suceso primero con tropas estadounidenses en donde hubo una cantidad de bajas de tres militares. Ahora vemos que los UTIs de Yemen, a pesar de que han visto cómo hay una coalición y cómo las fuerzas estadounidenses estuvieron y siguen atacando Siria, siguen atacando Irak. Ahora los UTIs han enviado una serie de drones a varios buques norteamericanos. Esto es una declaración de guerra, esto simplemente es una escalada más y no solamente es eso, sino que ahora se acaba de decir que la resistencia islámica de Irán acaba de reivindicar la responsabilidad de un nuevo ataque contra las tropas estadounidenses en la base de Karab al-Hid en el noreste de Siria. Ya lo han dicho algunos congresistas, hay que ir por Irán. ¿Por qué? Porque si Irán es el responsable de lo que pasó en Jordania con la base estadounidense y ellos son los responsables, entonces ¿por qué van a ir con estos proxys de Irán? Tienen que ir exactamente con quien es, si no estarían cayendo en la misma trampa que es lo que está haciendo Irán, que vayan y se desgasten con este tipo de enfrentación que al final son una serie de soldados pro-iraníes, pero falta entonces entrar a terreno iraní para realizar ataques, lo que se estaría consultando en este momento. Este es el primer ataque desde que hubo aquella situación con tres soldados estadounidenses en la frontera entre Jordania y Siria el 28 de enero y parece que los UTIs no se desaniman y parece que no entienden tampoco a través de una fuerza militar tan grande como la de Estados Unidos. Y ahora mismo hay quienes dicen que Estados Unidos demoró mucho en responder. ¿Por qué? Porque eso le dio tiempo a Irán para preparar y transferir importantes comandantes y armas desde el cuartel general. Estados Unidos sabe que una guerra frente a Irán va a abrir nuevos frentes en Yemen, Irak, Siria y Líbano. Pero ¿qué sucede? Ya están estos frentes y ya estos frentes están tomando mucha fuerza, están realizando ataques directos en contra de los Estados Unidos, en contra de bases estadounidenses. Y hay quienes dicen que se podría estar hablando de atacar regiones dentro de Irán con misiles de crucero avanzados, alcanzar puntos de lugares petroleros y gas natural en las costas de Irán para dar un golpe duro allí. Y es que por ahora se ha visto pues que sigue esta tensión. Hay algunos reportes aún por confirmar, pero lo que se ve es que siguen dándole golpes a los representantes de Irán, pero eso solo valida su estrategia de utilizar fuerzas prescindibles para atacar a los Estados Unidos, a los estadounidenses. Y hay quienes dicen que hay que golpear a Irán donde más le duele. Por supuesto, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos también contra vehículos no tripulados, drones UTIs en Yemen y se llevaron a cabo en represalia por los recientes ataques UTIs contra Arabia Sudita y su infraestructura petrolera. También los UTIs de Yemen ahora están amenazando con destruir el cable de fibra óptica en el Mar Rojo si Estados Unidos y el Reino Unido atacan nuevamente sus aeropuertos. Recordemos que estos cables alimentan los canales de comunicación que conectan Europa, África y Oriente Medio. Si se desactiva, afecta la estabilidad geopolítica, los mercados financieros globales y la seguridad de la información. Allí estaría más o menos más del 80% de las líneas telefónicas internacionales y el 99% del tráfico de Internet mundial. Por eso Estados Unidos sigue derribando, ha derribado ocho drones frente a Yemen, derribó cuatro más ayer, pero en el día de hoy, el sábado, dijo el ejército estadounidense, anunciaron una cantidad de lugares que han tenido que ser atacados en Yemen. También sabemos que un destructor de la Armada de Estados Unidos, dos destructores han tenido que realizar movimientos muy rápidos para poder derribar unos drones que iban a atacar a buques estadounidenses y busque como el USS Carney, que tuvieron que hacerlo y ahora mismo están todos estos países como Irak, Siria e Irán, condenan enérgicamente a Washington sobre estos ataques aéreos. Pero recordemos que se está haciendo también en legítima defensa. Estados Unidos atacó Irak y Siria luego del ataque con drones a la Torre 22 y ahora las fuerzas estadounidenses siguen lanzando una ola de ataques aéreos. Ahora se cree pues que Irán tendría que tomar la decisión de que si entra o no, a pesar de que Estados Unidos ha dicho mucho y es como una cantaleta de que ellos no buscan una guerra contra Irán. Algunos dicen que bueno, que Irán tendrá que entrar a la guerra con Estados Unidos. El destructor de la Marina estadounidense derribó drones mientras estos aviones de combate F-A-18 y otro destructor derribaron siete drones más y pudieron destruir otros antes que fueran lanzados. Así lo ha dicho el CETCOM que ha estado dando toda esta información. Aunque no han habido todavía heridos ni daños por los drones derribados en agua abierta, la intención es proteger la libertad de navegación, ha dicho el comando central. Pero lo que es cierto es que no se atreven igual los buques a pasar por allí. Buques comerciales han tenido que cambiar esto y siguen con este tipo de amenazas. Si los UTIs siguen atacando el transporte marítimo del Mar Rojo, que lo están haciendo desde noviembre, ahora significa que esto no va a cambiar. Y menos ahora que vemos que algunas fuerzas pro Irán han vuelto a atacar otra base estadounidense en Irak. Así que Estados Unidos, que tiene un grupo de trabajo naval multinacional que era para proteger al transporte marítimo, ahora están preparándose pues para realizar un ataque devastador que podría o no afectar a Teherán. Así que esto es una información que se está manejando y que más adelante podríamos ver en las próximas horas que esto pueda cambiar. Teherán podría jugar un papel decisivo ahora y si ellos entran parece que esto no solamente va a favorecer también a Israel, sino que también puede favorecer a Ucrania. Porque una destrucción hacia Irán podría también incluir la fábrica de drones que han sido enviados para Yemen, ¿verdad? Para que los UTIs los envíen y esta va a ser una muy buena excusa también para destruir esto. Recordemos que estas fábricas ya se han destruido en otro momento. Israel incluso destruyó una de estas fábricas que afectaron directamente a Rusia. Así que esto es lo que se ve hasta ahora y en el último minuto que tenemos en este momento es que el comando central ha dicho que se movilizan más destructores para poder atacar y derribar cualquier tipo de vehículo que están cerca del Golfo de Adén, que están cerca de donde se encuentran estos tránsitos y también parece que Estados Unidos va a realizar, según lo que ha dicho el CENTCOM, comando central de Estados Unidos, que van a realizar otro tipo de ataque porque la estrategia que han utilizado contra estos proxys de Irán no ha funcionado hasta el momento. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!